¡Suscríbete al canal! No, gringo Amino. No tengo dinero, no tengo nada. No, gringo Amino. No tengo dinero, no tengo dinero. No tengo dinero, no tengo dinero. No tengo dinero, no tengo dinero. No, gringo Amino. No, gringo Amino. No tengo dinero. No, gringo Amino. 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 No, gringo Amino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gringo! ¡Spicy move! ¡Gracias! ¡Spicy move! ¡Suscríbete al señor! 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 ¡Vamos! ¡Handale! ¡Uh oh! ¡Electroshock for mad cows! ¡Looks dangerous to me! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Electroshock! ¡Spice move! ¡Vamos! ¡Electroshock! ¡Suscríbete! 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 If you're here to buy some ribs, you know what? Don't bother. Quit the wisecracks, meathead. Grab this machine gun. We got company. You know what? We got to pick up room, put some meat in the index, and they're fucked. There's such a bit of Carl. You know what? The Felipe, you know what? I'm sorry. I'm sorry no for you. There's such a bit. Gracias por ver el video.